Yo soy Íñigo Gutiérrez de Salvamento Marítimo Humanitario... ...y esto que veis aquí es el Aitamari... ...antiguo Estelamaris, es un barco de pesca de bajura de Getaria... ...que iba a ir a Desguace, le iba a cesar en la actividad... ...en la lista tercera de pesca y nos enteramos, se hicieron una serie de gestiones... ...y con la ayuda del gobierno vasco y bastante gente que apoyó el proyecto... ...como la Capitanía de Pasajes, la Cofradía de Pescadores de Getaria, etcétera... ...pues pasó en nuestras manos y ahora lo que estamos haciendo es remozarlo... ...para adaptarlo al rescate marítimo, o sea, pasarlo de barco de pesca a pescar vidas. Bueno, la idea, la intención en principio es ir a trabajar al Mediterráneo central... ...o sea, que es donde se están produciendo los ahogamientos desgraciadamente masivos... ...y queremos ir a trabajar allí, no sabemos en este momento de incertidumbre... ...si vamos a poder terminar trabajar allí o dónde vamos a poder terminar trabajando... ...pero bueno, la intención es en principio ir al Mediterráneo a hacer rescate marítimo... ...y si no, pues hay un siguiente proyecto que es adaptarlo... ...ahí se está construyendo una clínica dentro del barco y entonces... ...prepararlo para hacer atención sanitaria en las islas del Egeo. En este momento Europa ha permitido que el gobierno italiano bloquee el trabajo de las ONGs... ...las ONGs de rescate están absolutamente bloqueadas, no hay capacidad de trabajo en la zona... ...porque al impedir el desembarco de náufragos en Italia... ...la operativa de la zona SAR donde se está trabajando que se enfrente a las costas de Libia... ...es imposible de realizar, porque las zonas de desembarco son tan alejadas como Francia o como España... ...para eso harían falta barcos de mucho más calado, mucho más tamaño del que tienen las ONGs en este momento... ...y prácticamente lo que ha supuesto esta nueva política italiana es el bloqueo absoluto del trabajo de las ONGs... ...que se ha traducido en los últimos 15 días en más de 400 personas muertos... ...o lo que es lo mismo que de cada 7 personas que están intentando llegar a Europa, uno se ha ahogado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete!